¡Suscríbete al canal! Me contaron que antiguamente esta era la residencia de los Marques, eran unos nobles ricos. Vivían en su residencia, situada en el centro de Madrid. Eran conocidos por sus ostentosos y llamativos bailes y fiestas. Isabel tenía una estrecha relación con su hermana, con la que pasaba las tardes jugando, hablando y tomando café. Pero la hermana de Isabel, Carmen, no era del todo sincera con ella. Cierto día, Isabel vio a su hermana y a su asistenta en el café, comentando algo relacionado con ella. Isabel se colocó en una mesa cercana. No podía creer lo que sus oídos estaban escuchando. Su propia hermana, con la que había crecido y había compartido cada uno de sus secretos, la estaba traicionando. Manteniendo una relación paralela con su marido, Vicente Márquez. Isabel no podía más. No aguantaba esta situación. Cogió sus cosas del café y corrió hasta que sus piernas no podían más. De camino a la residencia, sus pensamientos hacían que la rabia, el odio y la sed de venganza invadieran cada parte de su cabeza. Entró en cólera. Todo lo vivido con las personas más importantes de su vida había sido en vano. Sus instintos más primitivos hicieron que ideara un horrible y maléfico plan. Entró en la sala de trabajos donde su marido, Vicente, llevaba a cabo su última obra. Acercándose a él, le abrazó de los hombros y le susurró el último. Quiero. Acercándose a él, le abrazó de los hombros y le susurró el último. Acercándose a él, le abrazó de los hombros y le susurró el último.